En 19.6 minutos ya estamos con Fernanda acá para arrancar puntos de vista, gente que está arrancando la semana recién el día de hoy, así que mucha fuerza para eso. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también a toda la gente que se va sumando. Gracias por estar del otro lado hoy con agenda cargadita, ya desde bien temprano mucho debate. Antes de eso, ¿qué evaluación le da al reciclarte al concierto? 9 de 10. ¿Cuántas fersitas? ¿Cuántas fersitas? 9 de 10. ¿Qué fue lo que más te gustó, Fer? Creo que del día uno, Juanes, me sorprendió. Juanes rompió todo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y después para los nostálgicos, revivimos nuestra adolescencia con Área 69. Qué bien, qué buena recepción tuvo, Área 69. Yo me quedo con Divididos. Fue genial. Hasta con una mandioca tocó la guitarra. Sí. Ricardo Moyo, el guitarrista de Divididos. Quedó el reciclarte en el recuerdo. Empezamos a mirar ya octubre, mes de cambio de hora y mes de muchas novedades políticas también en un periodo parlamentario. Yo tengo una duda si van a presentar o no la cuestión de la reforma laboral, por ejemplo. Que empezó, empezaron las conversaciones la semana pasada con ciertas posturas ya, en este caso de centrales obreras que dijeron, ponemos acá la pelota, nosotros no estamos de acuerdo con esto que se está haciendo. Así que hay un tramo del año que todavía hay cosas muy importantes que tienen que pasar. Sí, nuevamente mes de octubre, octubre rosa. Así mismo. Cuáles son las políticas públicas que se implementan en torno a la salud de las mujeres también. Así empezamos un poquito este octubre. Exactamente y también, por supuesto, uno de los temas que ha sido tema del año es esta ley que pretende controlar a las ONG, que ha tenido modificaciones que sin embargo se aprobaron ya sin discusión hoy con muchos ausentes también en Cámara de Diputados. Así es, señor. Lo cierto y concreto es que se tuvieron modificaciones desde el Poder Ejecutivo que llegaron ahí sobre la hora, como siempre. Sí. Y es lo que se cuestionó en torno a todo el trabajo de la Cámara de Diputados. Se intentó postergar en un momento dado este proyecto de ley. Algunos legisladores, principalmente de la oposición y de la disidencia colorada, dijeron, ¿por qué no nos dan una semana más de tiempo para poder leer cuáles son esas modificaciones en torno al proyecto de ley anti-ONG? Se lo conoce popularmente. Y así estaban debatiendo, Diego, mira, comiendo un yopará. No había mucho interés por lo visto, ¿verdad? No, y se tomaron el tiempo ahí, principalmente desde la bancada oficialista, en medio del almuerzo, para espantar un poco la alcalde de octubre. Ahí está. Así estaban debatiendo. Empezaban a debatir con esta imagen el proyecto de ley que buscaba regular y controlar a las organizaciones sin fines de lucro. Te decía, se intentó postergar por lo menos por una semana. ¿Qué pasó? ¿En comisiones pasó muy rápido también? Sí. ¿Fue un estudio así de...? O sea, no hubo estudio. No. ¿Pasó nomás? Pasó y se incluyeron a través de las comisiones nada más ya las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, algo cuestionado también. Dijeron por qué el Poder Ejecutivo no remite un documento formal vía mesa de entrada, que después se pueda derivar nuevamente a comisiones y que eso pueda ser estudiado. Muchas comisiones que... Una de ellas, por ejemplo, de Asuntos Constitucionales, que es presidida por un Colorado de la disidencia, que dijo, a mí no me enviaron el proyecto a mi comisión, pero sí a las comisiones lideradas y presididas por oficialistas, por ahí sí pasó el proyecto. Y esto vuelve al Senado, ¿verdad? Sí. Pero el Senado ya tuvo también su aprobación mayoritaria. Digo en el sentido que no, tampoco se discutió mucho, tampoco, más allá de lo que fue el debate público, digamos, en otras instancias, fue de vuelta rápidamente resuelto. Hay una orden, por lo visto, ¿verdad? Una decisión de bancado que viene desde el gobierno de seguir con esto, pese a que Santiago Peña había dicho que no estaba de acuerdo con todo el cuerpo, por eso algunas modificaciones. Por eso algunas modificaciones en donde, por ejemplo, se quitó finalmente la multa que se pretendía establecer a aquellas organizaciones sin fines de lucro que no cumplan con la rendición de cuentas, entre otras modificaciones, pero muchos dicen, eso nos quita que hay algunos puntos que pueden llegar a ser considerados incluso inconstitucionales. Yo le escuché al diputado Roberto González que decía que esto no va a pasar ni seis meses para que la Corte, si es que actúa con independencia, empieza a declarar inconstitucional esta ley. Recordemos que eso solamente beneficiaría a la ONG que presenta, a la organización que presente. Claro. Pero sería un poco la tendencia. Y quedaron excluidos con las modificaciones del Ejecutivo, quedan excluidos del alcance de este proyecto, hasta ahora proyecto, los organismos internacionales, agencias internacionales especializadas, entidades multilaterales, por ejemplo, también. Sí, las iglesias también tengo entendido. Iglesias, partidos y movimientos políticos. Recortaron también las sanciones en cuanto a número y también en cuanto a años. Escuchamos a continuación lo que decían Mauricio Espínola y Roberto González. Señor presidente Peña, ¿por qué usted no hace las leyes desde Burubizarroa y nosotros pasamos a firmar nomás ya? Un presidente de la República que considera que la Cámara de Diputados trabaja como pasapapeles. Un presidente de la República que no conoce la independencia de los poderes, presidente. ¿Cómo sabemos si es esta la versión o no del Poder Ejecutivo? ¿Acaso vino una ordenanza del Palacio, metió por mesa de entrada? ¿O decía una colega que esto no es una despensa que se maneja por comanda? ¿Esta no es una escribanía donde van a venir y nosotros vamos a actuar como pasapapeles, presidente? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿El presidente Peña va a dictar o va a sacar sentencias y los jueces van a pasar a firmar, presidente? Ese es el respeto que se merece esta Cámara de Diputados. Esta Cámara donde hoy seguramente a un año y pico del romance, yo creo que en algún momento se va a ir acabando el romance, colega, y no permitamos que nos traten más como pasapapeles, como una escribanía, o como un almacén de barrio, presidente. Por lo que se ha dado entre la opción de postergar y no postergar, yo personalmente, presidente, hoy voy a votar y adelanto mi voto, voy a votar por el rechazo, por la falta de respeto a una Cámara y a un Congreso, donde hoy sus aliados seguramente van a aprobar, pero dentro de poco se va a acabar la luna de miel. Y les digo, colega, que dejemos de ser pasapapeles de una persona irresponsable, que no respeta las leyes, la Constitución, y que no les respeta a los diputados ni de su propia bancada. ¿Qué me hace pensar esto? Es lo que ustedes quieren saber. Y que una vez más se quiere ningunear, se quiere pasar por encima, se quiere plantear y tratar de aprobar un proyecto de ley sin el debate. A tambor batiente. A tambor batiente y clausurando el debate una vez más. Cuando alguien tiene argumento, pero lo mejor es debatir y convencer a tus colegas, pero cuando se teme al debate es porque no se tiene argumento. Eso es lo que yo pienso. Pero qué manera de deslegitimar un proyecto presentando menos de 24 horas antes de la sesión. Si yo tengo la mayoría holgada, si se quiere, y presento 12 horas antes, 18 horas antes, quiere decir que quiero evitar el debate. Entonces, es como que una manada de monos tira en una cristalería, rompe todo, echa todo, desbarata todo. No tiene sentido. Una manada de monos en una cristalería. Sí. Bueno, veremos qué pasa con esto. ¿Pasa nuevamente a la Cámara de Senadores? Pues seguramente se va a analizar y quedaría ya así con las modificaciones, teniendo en cuenta que fueron recomendaciones directas del Ejecutivo. Muy bien. Salimos de este tema por ahora, al menos porque seguramente lo seguiremos hablando en los próximos días, porque es un tema súper vigente y todavía tiene un trámite por el Congreso Nacional. Así es, señor. Vamos a cambiar de tema y a recibir ya a nuestra invitada de esta tarde noche, a la ingeniera Mercedes Canese, para hablar acerca de la tarifa social de Itaipú. Así mismo el tema que les proponemos hoy, y sobre todo esto, ¿puede ser más barata la energía para los paraguayos o no? Para nosotros en general. Y le preguntamos ya a la ingeniera, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, Fernanda, Diego, bueno, a todo el equipo de C9N y a la gente que nos está viendo, escuchando. ¿Es cierto en general que nosotros tenemos la tarifa más baja de la región o eso no es tan así? Sí. Sin subsidios, la tarifa que tiene Paraguay, en términos, en dólares por megawatt hora, tanto residencial como industrial, es la más baja de toda la región. O sea, un ciudadano paraguayo es el que menos paga en electricidad en la región. Sí, pero así también el poder adquisitivo del paraguayo es menor que el de otros países. Sabemos que el salario mínimo es un techo, no un piso. Entonces, que sea bajo en la región no significa que para nosotros no sea un costo alto. Claro, lo que representa para cada... Para cada familia. Para cada familia. Así es. ¿Y la tarifa social, cuánta gente aproximadamente alcanza hoy? ¿Y realmente esto está controlado, es justo como se está manejando? Yo creo que no es justo como se está manejando porque hay una excesiva burocracia para ingresar. Justamente estuve mirando la memoria de la ANDE y la última cifra es que hay 243 mil familias que están dentro de la tarifa social. O sea, si hay cerca de 800 mil personas, podemos decir, o 900 mil personas que pagan tarifa social. Sí. Que es bastante menos, digamos, que la tarifa del resto de la ciudadanía. Es bastante menos porque hay descuentos desde 75% a 25%. También con un criterio de eficiencia energética tiene más descuento el que menos consume. Y eso, lo que te da con la tarifa social para usar en una casa, ¿qué sería? ¿Es lo mínimo, lo básico? ¿Tiene que ver con el tipo de conexión? ¿Cómo se establece esto? Claro. El problema de la tarifa social, así como está hoy, es que es hasta 300 kilowatt hora por mes. Eso se hizo en base a unos estudios que se habían hecho en Brasil en los años 2000, ¿no es cierto? Pasó mucho tiempo, yo trabajé en esos proyectos. Y en ese momento eso era lo que necesitaba una familia para su consumo básico. 300 kilowatt hora por mes. ¿Y qué puede hacer con esa cantidad de energía? Puede tener cosas básicas como luz, ventiladores, un televisor, una heladera. Un aire acondicionado ya difícilmente va a tener. Por eso digo que está desfasado, porque ahora con todo el cambio climático, con las enfermedades también de base que tiene la gente que tiene presión alta, una serie de cuestiones, casi es un derecho, o sea, casi es imprescindible tener un equipo de aire acondicionado. Unas temperaturas imposibles para mucha gente de la ciudad, menos aguantar sin el aire. Así es. Y en verano es el problema ahí, sobre todo. Y el otro problema de cómo está hoy la tarifa social es que la llave limitadora es de 16 amperes. Y para tener una ducha eléctrica nomás ya se necesita 25 amperes, por lo menos. ¿Explicamos eso? ¿Cómo es eso? La llave limitadora es lo que limita la capacidad, digamos, de equipamiento que puede tener una casa. Entonces, es una forma que la ANDE encontró, no estaba en el proyecto original, pero ellos metieron eso, lograron que entre dentro de lo que es hoy la ley de tarifa social, para que la gente que acceda a la tarifa social no pueda tener ni ducha eléctrica, mucho menos aire acondicionado o cocina eléctrica, por ejemplo. O sea, vos ponés y te va a saltar la llave. Salta la llave. Es la intensidad de corriente lo que limita, ¿verdad? Y esa intensidad de corriente está en función a la cantidad de equipos que uno tiene. ¿Y qué es lo que ustedes tienen ahora, ingeniera? ¿Tienen una iniciativa popular? Sí. ¿Para qué? ¿De qué se trata? Es para ampliar la tarifa social de la energía eléctrica, que esta ampliación no tenga ya llave limitadora, que el mayor descuento siga siendo hasta 300 kWh por mes, pero también haya descuento hasta 1.500 kWh por mes, que sería como 600 kWh por territorio inundado, también en el caso de Yasiratá. La idea es que la mitad de esos recursos, que según el gobierno son 1.250 millones de dólares por año, vayan a la ANDE, porque este proyecto no pretende de ninguna forma perjudicarle a la ANDE, al contrario, necesitamos no solamente que la gente sienta el beneficio de la energía hidroeléctrica tan abundante que tenemos en su cuenta de luz, pero también con calidad de servicio. Entonces, esa mitad, más o menos, serían unos 625 millones de dólares al año para la ANDE, le va a ayudar a la ANDE a mejorar su infraestructura, a pagar también, digamos, esa diferencia de lo que no va a pagar el consumidor por la tarifa social, aunque hay también otras fuentes adicionales, y a llegar a las familias que todavía no se llega, que en su mayoría son comunidades indígenas. ¿Y para esto hay que redireccionar algún fondo que ya se está utilizando en otro tipo de proyectos o no? Porque eso también puede llegar a llegar a llegar desde la ANDE. Sí, 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 sí. Se tiene, principalmente acá están en juego los fondos socioambientales de las binacionales. Ese es uno de los recursos con los que va a contar este proyecto, pero es realmente donde genuinamente tiene que ir ese recurso. ¿Por qué? Porque el anexo sea el tratado de Itaipú, y pasa lo mismo con el de Aceretán, clarísimo. La energía tiene que ser, la tarifa tiene que ser igual al costo. Y si hay una diferencia, se tiene que aplicar a la tarifa. Y hoy no se aplica a la tarifa esa diferencia, que en el caso de Itaipú son 650 millones de dólares al año, que se usan para contratarle a los amigos empresarios que hacen... De manera discrecional se usa. Entonces, sin ningún control de parte del Congreso, ni de la Contraloría... No pasa por el presupuesto, pues está absolutamente... No pasa, exacto. ¿Y la ANDE no va a dejar de recibir menos con este proyecto? No, así como está el proyecto, la ANDE va a recibir mucho más. Porque no es solamente para cubrir y financiar la tarifa social, sino para ampliar su infraestructura, la mitad de la renta eléctrica. El costo de este proyecto es más o menos 200 millones de dólares al año. ¿La ANDE realmente no tiene problemas económicos o sí tiene problemas? Tiene muchos problemas económicos. ¿Por qué? Porque envía plata también hay instituciones. ¿Cuál es el problema? Porque no debería ser un problema, ¿verdad? Sí, y la verdad es que se han sumado problemas, Diego. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En vez de que justamente la renta eléctrica, que es un fondo genuino que genera el sector eléctrico, vaya en gran medida a la ANDE, yo suelo decir que le matamos de hambre a la gallina, a los huevos de oro, porque la ANDE es la que es dueña de las binacionales, la que... ¿No es cierto? Tiene un monopolio, de hecho, ¿verdad? Y sí, en la práctica es casi la única empresa. No se van esos fondos a la ANDE y ¿qué hace la ANDE? Es en deuda. Y entonces cada vez aumentan más los servicios de la deuda, cada vez destina más la ANDE dinero a pagar la deuda en vez de mejorar el servicio, expandirse, que es súper necesario también porque no tenemos excedentes para siempre. Tenemos ahí la siguiente placa que es un poco ya lo que estábamos diciendo aquí con la ingeniera que habla de dónde se va a sacar el dinero para poder ampliar un poco todo lo que es la tarifa social de salarios de las binacionales y gastos superfluos que son para financiar esta tarifa. ¿Cuánto decía para reforzar nada más, ingeniera, que va a costar esto de aprobarse? 200 millones de dólares al año. Al año. Sí. ¿Hay mucha diferencia entre los salarios de las binacionales y los funcionarios de la ANDE? Sí, hay mucha diferencia. ¿Mucho? Sí, no hay funcionarios de la ANDE que ganen más que el presidente de la República y en las binacionales sabemos que hay muchos que ganan más. Entonces este proyecto propone un impuesto a los altos salarios de los funcionarios públicos para que nadie gane más que el presidente de la República. Entonces ese va a ser el topeo. Ah, así es. Sí. ¿Para todos los funcionarios? Para todos los funcionarios, sí. ¿El que gana más el presidente tendrá que pagar un porcentaje? Sí, un porcentaje variable de impuesto de tal forma que siempre gane un jornal mínimo menos que el presidente. Y esto, pero no se va a incluir ahí a los funcionarios o personas contratadas por binacionales. Sí, 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 claro. Y el famoso discurso de, no, es una binacional, no, es un funcionario público el que trabaja en Itaipú, en Yaceneta. Es un buen debate, pero nosotros ponemos que la ley tiene que ser cumplida por los funcionarios paraguayos. Ah. No, no le metemos a Itaipú. Hoy un consejero gana 100 millones aproximadamente, ¿verdad? Sí, con viáticos eso a veces llega a 120. ¿Y cuánto pagaría? ¿Y cuánto quedaría su salario? Para tener una idea nomás de cómo... El salario del presidente era la última vez que vi 34 millones. No sé si varió eso. Sí. Y más gastos. Si gana, sí, si gana, pero eso es el básico. Si gana 120 millones y le tendrá que entregar por lo menos 86 millones por mes. Esto van a trancar, ingeniera. Me encanta el debate, pero vamos, quiero ver la discusión en el Senado. Va a ser muy interesante. Sí, ¿se va a presentar vía iniciativa popular? Sí, esa es la noticia, creo que muy positiva, porque es la segunda iniciativa popular que consigue firmas holográficas, o sea, que la gente firmó a mano. Vamos a llevar 6 mil oratos de firmas. Ya están las firmas. Ya están las firmas. ¿Cuántas son? Y están cerca de las 50 mil, el mínimo es 48 mil y algo. O sea, ya sobrepasaron todo. Sobrepasamos las firmas. Y bueno, son 32 años que está vigente la Constitución y la iniciativa popular y es la segunda. Sí, pero no les gusta, a la clase política no les gusta este tema y tenemos que ser consciente de los ciudadanos, porque no quieren saber nada. Y es tan importante que la gente participe. Claro. Es una forma de transparentar fondos, es una forma de que recibamos el beneficio de... Y democracia participativa, dice la Constitución, eso de participar. Sí, y como dijeron que las firmas digitales eran falsas, qué sé yo, que realmente es una barbaridad, porque es la justicia electoral la que certifica las firmas. Entonces, ahora que están en papel, vamos a ver qué dicen. ¿Y esto se presenta de un grupo? ¿Cómo surge la idea, digamos? Bueno, realmente este proyecto original viene un poco de Llana Energía, que era un proyecto del 2018, que inclusive se logró sancionar, pero vetó el Poder Ejecutivo. Y después surgió una organización que se llama ANDE Pueblo Mbae de San Pedro, que nos dijo que queremos otra vez impulsar y que sea por iniciativa popular. Entonces, con esta organización más, la otra organización muy importante que es Itaipú, también es soberanía del Partido Paraguay Pajurá. Nosotros como campaña Itaipú 2023, Causa Nacional, el Movimiento Campesino Paraguayo, el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia, la Coordinadora de Adultos Mayores. Bueno, fuimos juntándonos y también las comunidades indígenas han juntado muchas firmas porque el proyecto también propone una tarifa gratuita, hasta 300 kWh por mes, para comunidades indígenas y adultos mayores de escasos recursos. Entonces, todos ellos se movieron y ellos se mueven más con papel. Quizás si era más urbana la gente que hacía la campaña, iba a ser más digital. ¿Y esto ya se habló con alguna autoridad de la ANDE, se sondeó por lo menos con alguien del Congreso o todavía no se hizo ningún tipo de lobby? Bueno, en su momento, cuando se presentó Ña la Energía, era presidente de la ANDE Pedro Ferreira. Y las objeciones que él presentó en ese momento no eran objeciones importantes, a mi parecer. Ustedes pueden preguntarle al mismo. Él más bien quería evitar que personas que no sean de escasos recursos accedan a la tarifa social. Pero esa es una discusión muy, digamos, de larga data porque con esa excusa le excluimos a un montón de gente que no tiene cómo pagar y que es un derecho básico porque hoy sin energía eléctrica no tenés educación, no tenés salud, no tenés acceso ni siquiera a medicamentos, por ejemplo, o alimentos saludables, ¿no es cierto? Es realmente un derecho humano y hay que priorizar la inclusión. Y la exclusión se hace después. Aparte, como están los salarios y como están los precios, para una familia acaba de pagar 600 mil guaraníes de tarifa y pagar 300 mil, cambia radicalmente, o sea... Sí, cambia, cambia. En realidad para esa cantidad de... yo estuve haciendo el cálculo más o menos para los que... porque ya es 15% de descuento fuera de punta para ese nivel de consumo y más o menos unos 50 mil menos va a pagar. Pero para una familia que hay muchísimas que pagan 200 mil, por ejemplo, es increíble la cantidad de gente que está en esa categoría, pagaría 100 mil. Eso sí es... Y probablemente estamos hablando de la gente de menores ingresos, ¿verdad? Son, claro, sí, esa es la idea. No que sea igual para todos porque el que tiene más tiene que aportar más también. Totalmente. ¿Cuánto se presentan las firmas ante el Congreso ya con la iniciativa...? Primero presentamos la justicia electoral que tiene que certificar las firmas este viernes 4 de octubre a las 9 de la mañana en el TSJE. Y esperemos que ellos agilicen porque a partir de que ellos certifican, tiene tres meses el Senado para tratar. Ah, ok. Bueno. Muy interesante lo de la energía, lo de pagar menos, tarifa social, claro, que sea democrático y ni qué decirle de los salarios que va a dar gusto escuchar la discusión. Sí, sí, sí. Ojalá que llegue realmente, que no hagan ninguna situación extraña ahí y que llegue el proyecto de ley donde tiene que llegar, como tiene que llegar. Gracias. Gracias, general. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que hacer una breve pausa, digo...